Es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente, encargado de la República y presidente de la Asamblea Nacional, compañero de la directiva, espero que tengan un poquitico de sosiego para escuchar lo que les voy a decir, que de todas maneras se lo voy a decir así, chichín, un poquito de sosiego. Un debate como el de hoy en cualquier parlamento del mundo o en cualquier país donde exista verdaderamente democracia resultaría que casi insólito. ¿Para qué se hace un debate? Para sostener el derecho a manifestar y a utilizar una garantía que señala la Constitución. Simplemente porque aquí no hay democracia y no hay derecho a manifestar, por eso es. Por eso es que tenemos que ponerle el acento a un debate y utilizar los medios de comunicación social que no estén restringidos o reprimidos, porque el CONATER los puede cerrar en cualquier momento, para difundir un derecho constitucional elemental que es el derecho a manifestar sin que se produzcan represalias contra nosotros. Este próximo sábado, aún con las amenazas de represalia y algo anuncia en que el régimen haya anunciado una especie de contramarcha, pero el próximo sábado vamos a manifestar en toda Venezuela de manera democrática, pacífica y constitucional por los problemas de la cotidianidad de todos los venezolanos que no se pueden negar y además para pedir elecciones libres. Tan consciente está la bancada del PSUV y sus aliados de la necesidad de hacer elecciones libres que han convenido en formar parte del Comité de Postulaciones para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. Eso me parece un paso de avance, eso me parece un paso muy importante, pero queremos elegir un Consejo Nacional Electoral que no sea como este, una especie de organismo al servicio del régimen y ahora me voy a referir a la respetabilidad de los resultados que nos trajeron aquí. Una cosa es tener un Consejo Nacional Electoral que le merezca confianza a todo el país y otra cosa distinta es a tener que calarse unas elecciones regidas por un Consejo Nacional Electoral respecto de cuya imparcialidad, con sobradas razones, duda más del 70% del país. La principal... Silenia, Serena, te trajiste hoy hiperglandulismo, quédate tranquila. Entonces, el hecho de que todos estemos de acuerdo con que hay que designar un nuevo Consejo Nacional Electoral es la prueba más evidente de que nadie quiere otra vez unas elecciones regidas por ese Consejo Nacional Electoral. Miren, cuando ese Consejo Nacional Electoral ha tenido que reconocer, tascando el freno, mordiéndose la lengua a los resultados, es porque de tal manera ha sido abrumador el resultado electoral que no han podido negarlo. Así de simple. Ahora, nadie quiere ir a unas elecciones en esas condiciones porque sabemos, estamos absolutamente convencidos que si ese Consejo Nacional Electoral rigiera un proceso electoral cuya resulta fuera más o menos cerrado o estrecho, decidiría a favor del gobierno. No tenemos la menor duda de eso. Pero bien, eso es clavo pasado y punta doblada porque como ya sabemos, ustedes mismos han convenido en formar parte del Comité de Postulaciones para elegir un nuevo Consejo Nacional Electoral. No quisiera anticiparme sobre lo que ya uno intuye o sospecha que son las verdaderas intenciones de la bancada oficial, de la bancada del PSV, que es simplemente que esto lo resuelva en última instancia no la Comisión de Postulaciones Electorales y esta Asamblea Nacional en definitiva, sino que vaya a dar a la Sala Constitucional constituida con magistrados después que controla el gobierno para después presentarnos el hecho cumplido o lo toman o lo dejan con este Consejo Nacional Electoral. Me estoy anticipando. Ojalá yo esté equivocado. Y ojalá no sea así en beneficio de la democracia. Voy a hacer algunos parangones y me voy a referir porque en este debate han venido, han traído a colación parlamentarios tanto del PSV como de la unidad el tema Bolivia. a eso también me voy a referir. Y les voy a decir a todos los colegas parlamentarios que las comparaciones históricas absolutamente iguales no existen porque son hechos distintos y son países distintos. A veces me voy a referir más adelante. Estamos conscientes que en los procesos sociopolíticos no hay espacios vacíos y que algo o alguien los llena. Pero la situación boliviana no es la situación venezolana. La venezolana es mucho más grave pero infinitamente más grave que la situación boliviana que tuvo un epílogo y no fue precisamente por una guerra civil sino porque Evo a pesar de haber tenido una buena gestión económica se burló sistemáticamente de la voluntad popular. A esto me voy a referir allá. Bien. Pero nosotros que estemos defendiendo aquí nuestro derecho a participar en procesos de calle por lo que nos dé la gana porque cualquier ciudadano puede manifestar por lo que le dé la gana. Un ciudadano tiene derecho a manifestar aunque no tenga razones para manifestar. Ese es un derecho que esté en la Constitución. Mucho más respetable el derecho si tú tienes infinitas razones para protestar. La cotidianidad, los servicios públicos, la corrupción en fin. Miles, millones de razones para protestar. Ahora, eso no se puede reprimir. Por supuesto que todos estamos de acuerdo con que en cualquier parte del mundo una manifestación pública no concluya en disturbios. Pero es que aquí cuando las manifestaciones concluyen en disturbios es porque la fuerza pública reprime por una sola razón. Porque desde el 11 de abril tienen culillo de que la manifestación le llegue a las puertas de Miraflores. Eso es todo. Y quieren ponerte a poner en todas partes porque están cagados. Porque están asustados. Eso es todo. Eso es todo. Una contramarcha. Bueno, organizen contramarchas en todo el país pero vamos a seguir manifestando. Mira, hacia el FAES, el FUE, los colectivos, las Fuerzas Armadas, las policías, quien sea que nos reprima, vamos a seguir manifestando porque es nuestro derecho constitucional y nos da la gana de usar ese derecho constitucional. vamos a otras cosas. Vamos a referirnos al caso Bolivia. ¿Qué fue lo que ocurrió en Bolivia? Oye, Evo tiene una buena gestión económica. Nada que ver con esta plasta de ustedes aquí. Nada que ver. Una buena gestión económica, crecimiento, sostenido, el más grande de América Latina, cero inflación, solidez de la moneda, inversiones extranjeras, etcétera, etcétera. Bueno, mejoría en las tasas de desempleo, en las tasas de empleo, en fin, disminución abrumadora de los niveles de pobreza crítica. Es decir, la situación económica de Bolivia es la antítesis de la plasta que ustedes han puesto en Venezuela en 20 años. absolutamente distinta. Ahora, ¿por qué en aquel caso una buena gestión económica resulta rechazada por el país cuando, cuando, en ese pueblo relativamente satisfecho, Evo trató de extorser la voluntad popular y empezó a hacer trampas? Lo primero que hizo fue tratar de saltarse la constitución que prohibía la reelección, convoca un referéndum, pierde el referéndum y pasa por encima de esa derrota y recurre a sus tribunales para que sus tribunales, como dijo María Albert, decidan que él es quien tiene razón por encima de la voluntad popular para quedarse ahí. y luego van las elecciones. Ustedes hablan bien de Almagro cuando fue allá a decir que Evo era papel frasco, pero después que Almagro manda la misión que constató que Evo y su pandilla fueron unos tramposos y tocaron los resultados, ahora Almagro es un villano. Pero bien, hace las elecciones Evo, no logra el porcentaje para ganar en la primera vuelta, no tiene el porcentaje y entonces decide, trucar más los resultados, decir que sí ganó en la primera vuelta. ¿Por qué en vez de recurrir a ese extravío que le costó el poder no realiza las elecciones como Dios manda? Hubiera respetado la voluntad popular y no le pasa nada. ¿Ustedes quieren que les diga algo aquí? Quizás, si Evo dice no gané en la primera, voy a la segunda, a lo mejor ganaba en la segunda oportunidad, pero no, decidió matar la situación trucando los resultados para decir que había ganado en la primera vuelta. Algo temería él. ¿Qué fue lo que pasó? Y aquí me voy a referir a lo que ustedes llaman golpe. La condición más eficaz allá y aquí es que los militares allá le sacaron el respaldo a Evo cuando vieron la trampa que hizo y se cayó, renunció y se fue. Se fue no hay ningún boludo, no hay ningún machote que se quedó ahí, se montó un avión y se hizo también. Lo que suele ocurrir con todos los machotes de ese tipo. ¿Por qué aquí con esta cataclísmica situación económica, con un país sumergido en el inframundo de la miseria y de las privaciones, con casi cuatro millones de venezolanos que se tuvieron de ir a caer de aquí a buscar el futuro y la vida que ustedes le robaron? ¿Por qué este no se cae? Eres un genio, coge el micrófono y habla. ¿Por qué el de aquí con esta situación catastrófica no se cae? Tú eres el que eres emasculado, tú eres el que no tiene nada. Emasculado. Busca el diccionario para que vea lo que es emasculado. Uno sabe lo que es esto. Pero bueno, ¿por qué el de aquí no se cae pese a esta trágica gestión económica? Muy sencillamente porque los militares lo están sosteniendo. No tiene respaldo popular. No tiene respaldo popular. En las encuestas que hace el propio gobierno, Nicolás Maduro tiene apenas 17% de respaldo. Por eso es que no quiere elecciones porque si va a elecciones se lleva un revolcón y por eso es que dice elecciones solo las parlamentarias, pero no quiere elecciones presenciales pese a que ningún país del mundo prácticamente lo reconoce porque sabe que si se mide pierde. Si se mide pierde. El único sostén que tiene en este momento Nicolás Maduro es ni la situación económica, ni la situación social, ni el pueblo los militares y si a Evo con una buena situación económica a los militares por no enfrentarse con una voluntad popular que vieron que había sido burlada por Evo le sacaron el respaldo a Evo y se acabó. ¡Ojo! Y no fue para gobernar a los militares porque el golpe de Estado quien lo venía dando era Evo. Allá están gobernando los civiles que van a convocar elecciones. Allá se va a hacer cargo del poder ningún general ningún padre y no López se va a hacer cargo una civil que va a convocar a elecciones en 60 días. Aquí aquí si a Maduro que no es líder sus fuerzas armadas que tiene ahí de socias le retiran el respaldo se cae se cayó Chávez que era líder que tenía decía el control de las fuerzas armadas que tenía carisma que tenía respaldo popular y su alto mando militar le sacó la bandeja y se acabó se cayó por tres días pero se cayó y recuperó el poder cuando los propios militares lo volvieron a poner ahí entre ellos Baduel que no tienen metido en una masborra porque así paga el diablo entonces miren chillen griten corcoven derramen esa hipersecreción glandular que tienen contenida si los militares si los militares le quitan el respaldo a Maduro se cae de rabo y abre un hueco en el concreto ese es el único respaldo que tiene para que no quede la menor duda el único respaldo que tiene y que lo sostiene ahí no sé hasta cuándo yo les voy a echar una anecdótica ustedes saben que los militares son ya les hasta la víspera son ya les hasta la víspera no estén con esa confianza ciega porque les va a pasar como las señoritas del pueblo que los van a enterrar en urna blanca les voy a echar una negra que refleja bien la fidelidad de ellos en el 24 de noviembre del 48 un día antes del golpe a gallegos el 23 de noviembre Carlos Delgado Charbó que era ministro de la defensa visitó a Rómulo Gallego en su casa los militares le habían puesto un ultimato a gallego diciéndole que se aclarara a Rómulo Betancourt y lo sacara de Venezuela y que se desvinculara la dirección democrática y por supuesto el maestro gallego lo mandó al cipote le dijo que no se calaba ultimato militar bien esa noche esa noche el ministro de la defensa que era el ganador Charbó bueno lloró en la solapa del maestro gallego le besó las manos al día siguiente 24 de noviembre se produjo el golpe se produjo el golpe y esta anécdota que las cuentan nuestros mayores fundadores metieron a todo el gabinete en un autobús preso del régimen caído y el capitán que estaba al mando del autobús preguntó están aquí todos los ministros y Gonzalo Barrio en ese humor brillante del político superior que hasta que ni en los peores momentos lo abandonó levantó la mano y le dijo al capitán capitán solo falta un ministro el de la defensa el de la defensa y así es que señores que están ahí de facto pelen el ojo que ahí podrán estar en una semiestabilidad a despecho de lo que opina el 82% de Venezuela que es que no los quieren a ustedes ayer en Miraflores tengan cuidado porque llega un momento en que ni los socios más incondicionales son capaces de acompañarlos hasta que los entierren sino que simplemente los apoyan hasta la boca de la sepultura el 18 vamos todos a la calle a manifestar en prueba de nuestros derechos perdón el 16 el próximo sábado a favor de nuestros derechos y contra un régimen que se mantiene de facto contra la voluntad popular arruinando a nuestra querida Venezuela muchas gracias este es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV ver